Gente, se nos está acercando el próximo Wipe y también se nos está acercando el final de la serie de Hardcore. Hemos estado juntando muchísimos rublos en el Hardcore para comprar esa Thick y así poder sortear un par de copias de Tarkov gracias a los muchachos de Kart Hadash. El sorteo se va a realizar en Twitch, así que te voy a dejar el canal de Twitch en la descripción, pero obviamente lo voy a anunciar también en YouTube, así que quédense tranquilos que va a haber un aviso acá también. Dejo el Twitter de estos muchachos en la descripción para que les vayan a dar un apoyo, ya que gracias a ellos vamos a hacer este sorteo. Sé que alguno me va a querer matar por esto, pero me olvidé de apretar el botón de grabar. Grabé una gran parte del stream y no entiendo cómo no grabé la partida que justo necesitaba subir. Este video va a venir con la calidad del stream, no fue una grabación. Les pido disculpas por esos ojos, pero la partida está bastante divertida, así que espero que eso compense. Lo dejo con el video. Chau chau. Pará, pará, pará un poquito. ¿Qué está pasando con esto, boludo? Bueno. ¡No! Es verdad que está invertido esto. ¡No, amigo! ¡No! Sos un hijo de puta, Tulita. ¡No! La puta madre. ¿Cómo hago para matar un escape ahora, boludo? ¿Esto qué tiene? PS, PS. ¡Oh! Para quien lo sepa, estoy haciendo un reto donde tiene en el juego invertido... O sea, cuando miro para la izquierda, en realidad miro para la derecha. ¡Hijo de puta! ¿Cómo hago para matar un escape ahora, boludo? No, esto no da, eh. Esto no va a dar cierto. Ok, vamos a ir modo bot. Vamos a ir modo bot. Espero no encontrar a mucha gente, boludo. El reto del borrachín todavía. Es verdad, boludo. No, es increíble. Es imposible, ¿no? No, es que vas a ver a alguien ahí y es imposible apuntarle, boludo. ¿Cuántas raids van? En la segunda o tercera. No, y después para acostumbrarme otra vez. Ponerle si jugamos mucho rato esta raid. Para acostumbrarme de nuevo a la normalidad. No, amigo, me está mareando, eh. VR mode. Ok, el cursor así no está invertido. Pero la mira así. Tipo, la... Es la cámara así al apuntar. Lo más cercano para que me sea borracho. ¿No será que los VR juegan todo el rato con el coso invertido y no se dan cuenta? Y tipo... Tienen que jugar lento para... Para poder... Tipo, matar. Capaz que es así, eh. Capaz que funciona así, boludo. Es que voy a poner... Voy a poner en semi esto. Porque ni en pedo voy a poder hacer una... Bueno, sí. No, no. Me tengo que concentrar el triple, boludo. Para... No. Fuck. La... La concha... No, esto es menos reacción voy a tener, ¿verdad? Más bien. Puta madre, COVID. A lo mejor está invertido... ¿Y ese ruido? ¿No escucharon un ruido raro? La puta madre, me quiero dar vuelta para allá, boludo. Ok, allá hay NPCs. Voy a intentar... Lo bueno es que no hay nadie. Se trancan. Parezco retrasado, boludo. No, es que me gustaría pegarle de lejos. Pero es que va a ser imposible. A ver. Amigo, lo maté. No, bro. Ahí hay otro. Amigo, ahí está en el suelo. Ahí hay otro, a ver. No, no, ya está. Ya está. Listo. Gente, ¿ustedes quisieron cagarme la vida peleando con el coso invertido? ¿Para qué, balada? Ya está, boludo. ¿Dónde están los PMC? ¿Los PMC dónde están? Uy, hay otro, eh. Ojo. Uy, me la va a redar el hijo de puta. Pará, que te mueves mucho, hijo de puta. No, me la va a dar, boludo. La puta madre, pará. Ojo, eh. ¿Dónde estás? Chupa verga. No. No. Pará. Ay, me la va a redar, boludo. ¡Date, pendejo! Dios, amigo. No, no, es increíble, eh. No, no, lo que me cuesta es jugar así. No, esto es imposible. No, ese ni en pedo lo voy a pegar. No, es... De lejos, pim pum pam. Pero de cerca, ni en pedo. Me la va a redar. No, boludo. Es que literalmente parece que vas borracho con el coso invertido. Literal. Dice que si no inviertes aumenta tu aim. No, la combinación es ejes invertidos y vino. Esa es la combinación buena. ¿Para qué? Creo que de este otro... De este otro creo que gasté menos. No, amigo, tengo los pies congelados, eh. Voy a tratar de lootear a esta gente. Uy, 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 uy. Para lootear esto, eh. ¡Oh! ¡No, amigo, no! De cerca, no. Pelear así, no. De cerca. Le voy a poner a full... No, no, full auto. ¡Ah! No, amigo. Él la sufrió mucho jugando así, eh. No, no, no. Es que si no le hacía el full auto, seguro me mataba. ¡Fuck! ¿Clave la penalización? Sí, no. ¿Clave la penalización? Hijoputa el que la hizo también. Ah, pará que cerré todo acá, abuelo. ¿Soy un pajero? No sé dónde. ¡No! ¡Viene alguien! ¡Pará, tengo un hombre avisado! ¡No! ¡La concha de tu madre! ¡No! ¿Dónde está, boludo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Trás, chibés! No, es que de cerca... De cerca no hay manera de hacerlo sin full spray, boludo. Es imposible apuntar así. Me voy a quedar sin bala para matar dos en el PC. No, amigo, es increíble. Nunca me habían hecho... No, es verdad que la otra vez hicimos una, pero... ¡No! ¿Pero por qué no me curó el sangrado? La otra vez hicimos una, pero con el mouse... Creo que esa era peor. Era con el mouse en la izquierda. ¿Cuánto tiempo tenés? 26. ¿Soy zurdo? ¿No me daría problema? No, amiga. A mí lo que me costó... No. Insano. Y voy a tener que agarrarle el arma a algún... ¿Alguno de estos pibos, boludo? No, es verdad que está invertido. Está barato. Eh... Me gustaría... Pará. Había un... Un NPC con BPO, creo, de acá. Pero la BPO te voy a... Ah, este tiene una escopeta, boludo. Pero qué mierda voy a hacer yo con una escopeta semiautomática. Así que con una automática de cerca apenas los puedo matar, boludo. No sé qué voy a hacer. Pero este va a tener una tarjeta de labs y me lo voy a quedar. Sí o sí. Porque... Está. Y... Esto lo ponemos... Está, eso lo ponemos ahí. Esto no equipamos. Me llevo la escopeta igual. No pasa nada. Ahora me voy a agarrar... Me van a dar... Me van a dar un tiro en toda la cabeza. Por estar looteando estos pibos... Ah, viene este tiene una acá, boludo. Oh, las conchas de la lor. No. Apunte para donde apunte. En realidad estoy apuntando para el otro lado. Paulo Conejo. 2020. Lo bueno es que vamos a hacer un escaba después de esta partida para acostumbrarme otra vez de nuevo a apuntar normal. Porque sin dudas... Me va... Me va medio... Me va a hacer un cortocircuito. In the Brian. ¿No es tu arma favorita? Mi arma favorita... Me gustan mucho las acá, eh. Me gustan las 74M. O sea, las acá del 5 en realidad. El 545. Las del 7 no soy muy fan por el retroceso que tiene. Uy, pensé que era un pibe eso. No soy muy fan por el retroceso insano que tiene, boludo. Pero... ¡Oh! ¡No! ¡Cúrate! 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 ¡Cúrate, cura, 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 cura! Ah, bien. Escuché otro, eh. No, no. No sé quién es peor. Si él jugando normal o yo jugando con Koso, boludo. No, no, amigo. Anda... ¡No! La puta granada. No, no. Hay más gente, eh. ¡Ah! ¡No, Alikiepko! Se tiró. Se proneó, boludo. Aguanta, 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 aguanta. ¡Ah! Hay alguien más por acá. ¡No, no, no, no! ¡Shh! ¡Oh! Tengo alguien acá. Tengo alguien acá. ¡No, amigo! No seas tan rancio de estar ahí todo el rato. Tengo alguien a mi derecha, boludo. No, no puede ser que ese pibe no se mueva, boludo. No me voy a mover, eh. Si él no se mueve, yo no me muevo. Lo acabo de escuchar apuntar. No, amigo. Mira, tengo cuatro partes del cuerpo. O sea, no tengo piernas ni brazos. Estoy con el mouse invertido. O sea, vos estás jugando normal. Hijo de puta. Así que te voy a tener que pullar yo. ¿Verdad? ¿Verdad? No tengo alias. No tengo alias. Lo estoy sacando, ¿no? Chicos, vamos a jugar a un juego. ¿Quién de ustedes está viendo una rata en la pantalla? Es increíble, boludo. Yo no puedo creer. No, hay alguien más allá. Lo acabo de ver, boludo. Mirá, mirá, mirá la rata. No, no, me voy a la mierda acá. Ya está. Ya dan cuatro cracks. Sigue así. Ah, le tiré justito, boludo. Le tiré justito. No te puedo creer. ¿Cuántos players acá van a venir, boludo? Ah, le tiré justo. Qué asco, boludo. Ese pibe. No, 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 no. Es que... Es que lo que acabamos de hacer no tiene sentido, ¿no? Yo no puedo creer. Chichis, igual, ¿eh? Estuvo intensa. Mejor stream de Tarkov de la vida. No, amigo. Sí, sí. Mirá que le apunté. O sea, le disparé. Pero no me mató antes, boludo. Además, el pibe se troneaba para disparar. Cualquier cosa. No, es que imaginate. Si serán rancios los players contra los que me tuve que enfrentar. Que estaba... ¿Parado? O sea, estaba estático disparando para cualquier lado, boludo. Un spray. Y los pibes no me mataban, boludo. O sea, está, está bien. Tenía protección. ¿Qué protección tenía? Tenía una protección nivel 3, creo. No me acuerdo cuál era. Ah, y tenía granadas, boludo. Tendría que haberle tirado la flash a ese último pibe. Mirá vos. Me olvidé. Es que tenía el cerebro ya... Igual, ¿eh? Nos sacamos una tarjetita de labs, ¿eh? No, amigo, qué raro. Ok. Uy, una VSS. Qué paja, boludo. ¿Qué fue ahí, BG? Me vio ya. Este está con una K silenciada. Yo estoy sin protección. No, 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 no. Gag Gag Oye, estoy haciendo el que tiene que haber más. ¿Pero curate? Amigo, ¿qué haces? No, no pongas el IFA que... ¿Viene alguien corriendo? ¡Pero curate! ¿Dónde vas, Exit Camper? ¿A dónde te vas? ¿Que no te vi? ¿Ese camper, bro? ¿Nos veis, bro? Me voy a morir, ¿eh? No, amigo, estoy sufriendo por la invertida de coso, ¿eh? Dale, no podés lutear tanta porquería. Me voy a terminar muriendo, bro. Buscaba el otro, tenía una acá silenciada. ¡Ah, es verdad! Sí, 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 sí. Tengo miedo del que venga ahora, boludo. Tengo el brazo... No, que más la estoy pasando. Me voy, me voy. Me voy porque estoy... Estoy sangrando y ya fue. Me voy porque no puedo curar y hay gente ahí. Igual creo que se estaban... No sé si se estaban por ir. Che, me voy a poner otras medias porque me estoy congelando los pies, boludo. Yo, yo. No te voy porque estamos... No te voy porque... No te voy porque no puedo curar y un poco... ¡Gracias!